Hola amigos de Culiacán, les habla su amigo Alfredo Mésaga. Les estoy pidiendo una ayuda amigos aquí de Culiacán, extravié mi billetera en Altata. Por favor si pueden ayudarme como también ayudé también a ustedes que son muy buenos aficionados. Me gustaría que la persona que haya encontrado mi billetera, si me la puede regresar por favor hacia mi por favor, porque tengo la residencia ahí de Estados Unidos y me tengo que ir a Estados Unidos. Por favor si alguien sabe que tiene esa billetera, es una billetera gris con negro de cuadritos y se pueden quedar con lo que sea que esté adentro, pero nomás lo que sí me interesa es la residencia para regresar allá a Estados Unidos. Por favor si pueden, se pueden comunicar al teléfono Por favor si pueden amigos, ayudenme, écheme la mano por favor. Los quiero mucho y que llevan los tomateros.